Hoy se conmemora el Día Mundial del Reciclador y alrededor de 400 personas que pertenecen a 174 asociaciones legalmente constituidas en la ciudad realizan este oficio. Tenemos un equipo y estamos trabajando inicialmente en los colegios y ya pronto vamos a salir, pronto noticias positivas para Barranca Bermeja, va a haber un camión haciendo la ruta y va a haber un equipo que vamos a ir puerta a puerta a enseñarle al usuario. Héroes invisibles y realmente esta labor que hace unos pocos en beneficio de una ciudad, la imagen está deteriorada por otras personas, no necesariamente por el reciclador, pero como nos ven de pronto sacando el producto desde su bolsa de basura, porque es que parte de la cultura de nosotros separar en la fuente, en la casa y entregárselo al reciclador, desde ahí es donde parte el tema, separar en la casa, separar en la fuente y entregarle al señor reciclador. Este día se celebra en memoria de la masacre que tuvo lugar en Colombia, donde 11 recicladores fueron asesinados en la Universidad Libre de Barranquilla. Después de 23 años de este trágico evento, los recicladores han continuado en la lucha por el reconocimiento de su trabajo. A los muchachos, que siempre he dicho que es la familia, a esa familia numerosa de Barrancarona, porque considero que estamos alrededor de unos 400 recicladores de oficio, eso lo sabremos muy pronto con el aporte de la alcaldía. Muchachos, sigamos haciendo la labor, creamos nuestros sueños, porque ya el sueño es empresarial y todos tenemos nuestros espacios. Y a la comunidad, sencillamente reciclar no es una obligación, reciclar es una responsabilidad. Los recicladores han hecho grandes avances, siendo reconocidos y valorados, tornándose independientes y creciendo en su solidaridad. Sus luchas han garantizado espacios de trabajo, infraestructura, maquinaria, equipamiento social y tecnológico e importantes alianzas nacionales, continentales y globales. Los recicladores también son los mejores aliados que tiene el mundo para cuidar el medio ambiente.